En este video vamos a revisar a la ley de Hooke. Este principio permite determinar el valor de la fuerza que se requiere para poder comprimir o estirar un resorte una longitud determinada. Para obtener el valor de esta fuerza debemos multiplicar una constante por el cambio en la longitud del resorte. Por lo tanto, la fórmula para obtener la fuerza es F igual a K por delta X, donde F corresponde a la fuerza que se aplica sobre el resorte. K es la constante de restitución del resorte. Esta constante relaciona a la fuerza y al alargamiento. Mientras más grande sea esta constante, más trabajo costará estirar al resorte. Esta constante depende de cada resorte, por lo tanto, cada uno de estos tendrá su propia constante. Y delta X corresponde al cambio en la longitud, es decir, cuánto se estira o cuánto se comprime al momento de aplicar una fuerza determinada. A partir de esta fórmula podemos despejar a delta X y tendríamos que K está multiplicando y pasa dividiendo. De modo que, para obtener el cambio en la longitud del resorte, tendríamos que dividir a la fuerza entre la constante de restitución. Mientras que, si quisiéramos obtener el valor de la constante, tendríamos que despejar y, en este caso, delta X está multiplicando, por lo tanto, pasaría dividiendo. Entonces, para obtener el valor de la constante, tendríamos que dividir a la fuerza entre el cambio en la longitud. Estas dos fórmulas las obtenemos a partir del despeje de la fórmula que establece la ley de Hooke. Esta ley establece que la fuerza es directamente proporcional al cambio en la longitud. Esto quiere decir que, si aplicamos mucha fuerza sobre un resorte, este se va a deformar bastante. Mientras que, si la fuerza aplicada es menor, entonces la deformación también va a ser menor. Analizando la proporción, tenemos que, si la fuerza que se aplica sobre el resorte aumenta n veces, entonces la deformación también va a aumentar n veces. Por ejemplo, si aplicamos el doble de fuerza a un resorte, entonces se va a deformar dos veces más. En cambio, si la fuerza disminuye n veces, la deformación también lo va a hacer. Por ejemplo, si la fuerza se reduce a la tercera parte, entonces la deformación también se tendría que reducir a la tercera parte. Como lo indicamos hace un momento, la fuerza es directamente proporcional al cambio en la longitud. Por último, una de las aplicaciones de la ley de Hooke se puede observar en el dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento que se utiliza para medir fuerzas. Y este, basa su funcionamiento en la elasticidad de un resorte que se encuentra contenido dentro de este dinamómetro. De modo que, al colocar un cuerpo de masa M sobre el gancho, el resorte se va a estirar. Entre mayor sea la masa de este bloque, mayor va a ser el estiramiento. Mientras que, si el bloque es de poca masa, por lo tanto el estiramiento va a ser menor. Los dinamómetros deben ser calibrados de acuerdo con la ley de Hooke. Vamos a resolver algunos ejercicios de la ley de Hooke. Ejercicio 1. ¿Cuál es la fuerza que estira 30 centímetros a un resorte si su constante de restitución es de 740 N sobre metro? Para comenzar con este problema, lo primero que haremos es obtener los datos que nos da. Conocemos 30 centímetros, que es la longitud que se está estirando el resorte. Por lo tanto, esto es nuestro delta X. Como lo indicamos en las fórmulas, el cambio en la longitud debe estar en metros. Por lo tanto, hay que convertir 30 centímetros a metros. Recuerda que, un metro es igual a 100 centímetros. Por lo tanto, si quieres pasar de metros a centímetros, vamos a multiplicar por 100. Mientras que, si quieres pasar de centímetros a metros, tendremos que dividir entre 100. En este caso, tenemos 30 centímetros. Para pasarlo a metros, tendríamos que dividir entre 100. Y 30 entre 100 es igual a 0.3. En este caso, ya tiene unidades de metros. También conocemos la constante de restitución, que es de 740 N sobre metro. Y el problema nos pide obtener el valor de la fuerza que se aplica para que ocurra esta deformación. ¿Qué fórmula vamos a usar? La fórmula que usaremos es la de la definición de la ley de Hooke. Fuerza es igual a la constante de restitución por el cambio en la longitud. Sustituimos, y al sustituir tenemos que la constante es de 740 N por metro. Y esto va multiplicado por 0.3 metros, que corresponde al día de formación. Al resolver esta multiplicación, tendremos una fuerza de 222 N. Esto quiere decir que, si a un resorte que tenga esta constante, le aplicamos una fuerza de 222 N, este resorte se va a estirar 30 centímetros. Acuérdate muy bien que estamos usando unidades del sistema internacional. Por lo tanto, la longitud debe estar en metros, la fuerza en N y la constante en N sobre metro. Revisemos un segundo ejemplo. Si el resorte de un dinamómetro tiene una constante de 24 N sobre metro, ¿cuál es su alargamiento si se coloca una masa de 300 gramos? Para resolver este problema, revisemos los datos que nos da. Tenemos una constante de 24 N sobre metro. El problema nos pide el valor del alargamiento, es decir, cuánto se deforma. Por lo tanto, lo que nos pide es obtener el valor de delta X. Y también conocemos el valor de la masa. La masa es de 300 gramos. Como ya lo hemos indicado, nuestras unidades deben ser las del sistema internacional. Entonces, los 300 gramos los vamos a tener que convertir a kilogramos. Recuerda que un kilogramo es igual a mil gramos. Por lo tanto, si quieres convertir de kilogramos a gramos, multiplicamos por mil. En cambio, si queremos pasar de gramos a kilogramos, tendremos que dividir entre mil. En este caso, 300 gramos equivale a 0.3 kilogramos, ya que lo dividimos entre mil. Ahora, para obtener el alargamiento, debemos usar la fórmula de la ley de Hooke, que es fuerza es igual a constante por delta X. Despejamos a delta X y nos quedaría entonces como delta X es igual a fuerza sobre la constante, ya que esta estaba multiplicando y pasa dividiendo. La constante la conocemos, pero la fuerza no la conocemos, solamente tenemos el valor de la masa. Entonces, como no tenemos a la fuerza, vamos a convertir a la masa en una fuerza, como lo hacemos obteniendo en este caso el peso de este cuerpo. Recuerda muy bien, siempre que te pidan una fuerza y no la tengas, convierte la masa que te den a peso y de este modo ya tendrás una fuerza. Para obtener el valor del peso, vamos a multiplicar a la masa por la gravedad. Por lo tanto, vamos a usar una segunda fórmula, W es igual a M por G. M lo tenemos, que corresponde a la masa de 0.3 kg y G lo conocemos, que es 9.81 m sobre segundos cuadrados, o bien, para fines prácticos lo voy a redondear a 10 m sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, al obtener el peso de este cuerpo, multiplicamos 0.3 por 10. Y al hacer esta multiplicación, tenemos que este cuerpo tiene un peso de 3 N. Ahora sí, ya tenemos el valor de la fuerza, por lo tanto, podemos obtener el valor del alargamiento. Sustituimos, y tenemos que delta X es igual a fuerza sobre la constante. La fuerza la conocemos, es de 3 N, y la constante corresponde a 24 N sobre metro. Te puedes dar cuenta que la división no es exacta, entonces, 3 veinticuatroavos lo podemos representar como una fracción, o bien, convertirlo a decimal, depende cómo se encuentre en nuestra opción múltiple. En este caso, lo voy a convertir a decimal. Al dividir 3 entre 24, el resultado que obtenemos es 0.125. Como el problema nos pide el alargamiento, este se va a encontrar en metros. De igual manera, si haces el análisis dimensional, los N de la fuerza en el numerador se eliminan con los N del denominador. De este modo, obtenemos a los metros como unidad para el alargamiento. Recuerda bien que, la masa la podemos convertir a peso, multiplicándola por la gravedad, y de esta forma ya tendríamos a una fuerza. Recuerda muy bien que el peso es una fuerza. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.